¿Qué es la huella de carbono? ...de su empresa y se van a ir de aquí sabiendo cómo tienen que hacer el próximo año para comenzar a medir su huella de carbono completa. Pues tienen que controlar un poco todo lo que tiene que ver con los alcances de la medición, estamos hablando del alcance 1, el alcance 2, el alcance 3. Desde Turismo de Islas Canarias hemos desarrollado una aplicación, se llama Viaje a la Descarbonización. Esta aplicación ayuda y acompaña a las empresas y hace todo muchísimo más fácil y además tienen que conocer sobre todo dónde pueden encontrar todas esas emisiones a través de las facturas y toda la documentación que tienen que gestionar. Por supuesto, por supuesto los hoteles es el sector, dentro de lo que es el sector turístico el que está más avanzado, son empresas grandes que tienen ya por normativa que es tener ciertas certificaciones y hacer determinadas medidas. Estos talleres sobre todo van dirigidos a PYMES, profesionales autónomos pequeños que no tienen tantos recursos y que en breve van a comenzar a tener que medir de manera obligatoria. En cuanto entre en vigor la ley de cambio climático van a tener que empezar a medir la huella de carbono de manera obligatoria y ahí tenemos que ayudarles. Son a los que les falta dar el paso, que no el compromiso porque el compromiso lo tienen, de hecho hoy tenemos aquí a gente que ya ha asistido a talleres online anteriormente porque tenemos también talleres online que hacemos de manera repetida mensualmente y que necesitan un pequeño impulso para terminar de entender todo y empezar a medir. No es fácil medir una huella de carbono. Te diría sobre todo hay que empezar a concienciarse, esto no va de puertas para afuera, hay que hacer una labor de puertas para adentro de ver realmente lo que estamos haciendo dentro de la casa y empezar a tomar medidas y eso solo se puede hacer si realmente empezamos a ser conscientes calculando las emisiones que realmente estamos emitiendo. Ese es el primer paso y creo que el que necesitamos todos para poder llegar a empezar a reducir.